Todos hemos visto fotos de bosques tropicales destruidos, ríos llenos de plástico, noticias de incendios forestales y especies en extinción. La pérdida de biodiversidad puede no estar ocurriendo en nuestra puerta, pero está golpeando cerca de nuestra casa. Todo nuestro planeta, incluyéndonos a nosotros, está interconectado y es interdependiente. La biodiversidad es como un delicado conjunto de ladrillos o una torre yenga. Cuantos más ladrillos y más conexiones entre ellos, más fuerte es la torre. Pero cuando una pieza cae, toda la estructura puede venirse abajo. Aquí te mostramos por qué deberías preocuparte por la pérdida de biodiversidad. No importa dónde estés en el mundo. ¿Qué es exactamente la biodiversidad? Aquí va una pista. A menudo la llamamos de otra manera, naturaleza. Tendemos a pensar en la naturaleza como bosques, océanos, ríos y montañas. Pero es más que eso. La naturaleza es la increíble variedad de toda la vida en la tierra, plantas y animales. El icónico panda o la secuoya roja. Microorganismos en nuestro suelo, peces en nuestros ríos, corales en nuestros mares. Todas estas especies y los espacios que llaman hogar, conforman la biodiversidad. Perder hábitats saludables. Significa perder el acceso a aire limpio, aguas, suelos fértiles y muchos otros recursos esenciales para nuestra supervivencia. Medios de vida y bienestar. También significa perder a nuestros mejores aliados contra la crisis climática. Bosques, océanos, praderas y humedales. Absorben los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Mientras que los manglares y los arrecifes de coral actúan como defensas naturales contra inundaciones y huracanes. La caída de las poblaciones de plantas y animales también nos afecta. Pero puede ser más difícil de ver cómo. Comencemos poco a poco, literalmente. Estamos hablando de genes. Diferentes combinaciones de genes. Causar pequeñas variaciones en la apariencia, construcción y comportamiento. Incluso entre miembros de la misma especie. Características que pueden resultar beneficiosas. A medida que los entornos cambian y surgen nuevos desafíos. Pero a medida que disminuyen las poblaciones, también lo hacen la diversidad genética. Como aquellos de los que dependemos para la alimentación y la agricultura. Menos adaptable a situaciones de estrés como enfermedades, plagas, sequías y cambio climático. Y cuando perdemos alguna especie, puede significar un desastre para muchos otros. Aquí hay un ejemplo. Diminuto pero poderoso. Abejas y otros insectos juegan un papel gigante en la creación de ecosistemas saludables. Si perdemos insectos, no solo perdemos nuestros polinizadores. Perderíamos los pájaros que se alimentan de ellos. Y mantener bajo control las plagas que dañan los cultivos y los hábitats. Pero este efecto dominó, no acaba en tierra. La vida en el agua se ve afectada. Ya que las aves ayudan a fertilizar los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos. Ecosistemas que nutren a los peces, de la que dependen más de 3 mil millones de personas para alimentarse. Y una fuente esencial de proteína. Pero basta de teoría. Aquí está la verdad. Estamos perdiendo biodiversidad. A un ritmo alarmante y sin precedentes. Medio millón de especies de insectos están en peligro de extensión. El tamaño promedio de la población de vida silvestre ha disminuido un 68% desde 1970. Ya hemos destruido la mitad de los corales del mundo. Y perdemos áreas de bosque del tamaño de 27 campos de fútbol cada minuto. Estas no son solo tristes estadísticas. Estas son sirenas. Señales de que necesitamos una acción urgente de las comunidades. Empresas, gobiernos, líderes mundiales y todos y cada uno de nosotros. Para transformar nuestra relación rota con la naturaleza. Somos y siempre seremos parte de la ecuación. Y ahora, seamos parte de la solución.